Los árboles urbanos son fundamentales para la vida en la ciudad. No solo sirven para embellecer las calles y antejardines de las viviendas, sino que son parte fundamental de nuestro ecosistema urbano. Aparte del evidente aporte de oxígeno, también nos dan sombra en verano y evitan que los pavimentos se calienten hasta niveles insoportables. Además, permiten que nuestra pequeña fauna urbana, compuesta por aves, insectos y algunos roedores, se desarrolle de manera adecuada y así se mantenga un cierto grado de equilibrio en la locura cotidiana. Pareciera ser que los árboles de las ciudades solo traen beneficios. Nos preguntamos entonces, ¿por qué los municipios insisten en mutilarlos, cortarlos, despedazarlos y deformarlos? ¿Desde cuándo las direcciones de aseo y ornato municipales se transformaron en verdugos con motosierra? La reciente tala de numerosos árboles en el parque de la avenida Américo Vespucio Oriente, en la comuna de Vitacura, para la construcción de una pista para buses de la nueva autopista en esa avenida, nos vuelve a alertar sobre la fragilidad de nuestros árboles urbanos. Es difícil entender que en Chile todavía se autorice cortar árboles para abrir autopistas, sobre todo cuando la experiencia internacional indica que las autopistas están de más y que lo que nos faltan son áreas verdes de calidad. Esto es tan inconcebible como que las autoridades hayan hecho competir, en este caso particular, al transporte público con el espacio público, obligando a la ciudadanía a tomar partido por uno o por el otro, sin proponer una alternativa que beneficie tanto a la movilidad como a la sustentabilidad. Estas situaciones se repiten hace décadas. Árboles muy antiguos pertenecientes a fundos históricos de la capital van desapareciendo para abrir nuevas calles y urbanizaciones. A veces llegábamos a niveles absurdos, como fue el caso del Mall de Plaza Los Domínicos, donde se talaron árboles centenarios ubicados en la avenida Padre Hurtado, pertenecientes al antiguo fundo Santa Rosa de Opoquindo, para construir el acceso al estacionamiento del mall. Ningún país con leyes serias en cuanto a arbolado urbano hubiese permitido semejante barbaridad. Por otro lado, las direcciones de aseo y ornato de las municipalidades del país se caracterizan por mutilar los árboles de las calles, cortando ramas en temporadas inadecuadas en relación con los ciclos naturales de la vegetación, destruyendo así sus geometrías y destinándolos a una muerte lenta y sin sentido. Los contratos con las empresas de poda parecen ser mucho más importantes para los alcaldes que la salud de nuestra vegetación. Y aunque los vecinos aleguemos y pataliemos, al parecer solo podemos sentarnos a ver cómo nuestros árboles van desapareciendo bajo la motosierra municipal. La mayoría de estos problemas suceden porque no existe una ley en el país que regule el arbolado urbano en general. Simplemente no la hay y los municipios tienen dificultades legales para proteger sus propios árboles, asumiendo que existe un interés por hacerlo. Sin embargo, la Ley de Monumentos Nacionales, a través del reglamento que regula las intervenciones en zonas típicas, sí permite catastrar, clasificar y proteger árboles ubicados al interior de este tipo de zonas patrimoniales. Por esta misma razón, en la zona típica del barrio Suárez Mujica de Ñuñoa, estamos iniciando un proceso de identificación de todos los árboles de nuestro barrio que cuenten con un alto valor patrimonial, ya que entendemos que el patrimonio no son solamente las construcciones históricas con una arquitectura destacada, sino que también la vegetación asociada a ellas y a las personas que por generaciones las han cuidado y mantenido. Invitamos a los ciudadanos a volver a mirar la ciudad y poner en valor todos estos árboles que nos han acompañado mientras crecemos junto a ellos. A que nos maravillemos con los plátanos orientales de la Avenida Lyon en Providencia, antiguo acceso a las caballerizas del fundo de Don Ricardo Lyon. Que cuidemos cada centímetro de nuestros jardines botánicos en Valdivia y Viña del Mar. Que mantengamos la sombra que nos entrega la arbolea histórica de Zúñiga. Que no permitamos jamás que desaparezca la quinta normal, porque nuestro paisaje urbano es gris y es verde, y eso no lo debemos olvidar jamás. ¡Gracias! Gracias.